hola y bienvenido en el canal de la mercedes w123 en la vídeo de hoy te voy a enseñar cómo arreglamos el maletero cuando no se queda en su sitio porque no se queda abierto muy sencillo el muelle del maletero está roto vale entonces lo vamos a reemplazar por esto y como de siempre te pondré en el vídeo el número de pieza de esta forma si necesitas comprar uno pues lo tendrá y será más fácil ahora te enseño cómo lo cambiamos uno puede pensar que poner el muelle es muy sencillo lo compramos de un lado y del otro y ya está no no está tan sencillo de porque no es tan sencillo porque está abierto y porque está abierto hay tensión en el en el muelle y claro si lo quieres poner de esta forma pues adiós será será muy difícil vale entonces la otra solución que voy a utilizar yo es una monta una monta que voy a poner atrás luego voy a desmontar el maletero voy a quitar estos dos tornillos aquí dos allá y voy a poner el maletero en contra de él de la monta vale luego los brazos serán libre y entonces el que no tiene el muelle entonces lo puedo bajar y poder poner el muelle como toca y luego a montar el maletero otra vez en el tiempo ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes ver? Este ahora está duro y este está suelto. Entonces ahora lo montamos aquí. ¿Cómo se monta el muelle? Pues mira, la primera parte va al dentro de la aleta, ¿vale? Al interior va de este lado, ¿vale? Igual si lo monta de este lado, la primera parte por la aleta, el otro al dentro, al interior, ¿vale? Está montado muy bien. Ahora voy a correr el maletero y ponerlo en su soporte y atornillarlo. He puesto los tornillos en el maletero muy bien, pero no lo voy a apretar aún. Primero voy a bajar el maletero y comprobar que está todo bien en el coche, que no está descuadrado o cosas así. Si está descuadrado, lo ajusta un poquito y después lo levanta y lo aprieta. Está todo montado, todo arreglado. Ahora se queda solo. Muy bien, lo comprobamos para asegurarnos que todo va bien. Perfecto, ¿vale? Se abre perfecto también. Genial. Ahora no necesito esta barra de metal. ¡Adiós! Entonces espero que te haya gustado este video. Nos veremos en la próxima. Dame un like y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!